También dirán presente en la anunciada huelga que la Federación Médica iniciará el próximo 13 de mayo. Los afiliados al Sindicato de Enfermeros Técnicos del Hospital Regional aseguran que también les afecta la inacción del Ministerio de Salud y por ello tomaron la decisión de sumarse a las manifestaciones, tras discutirlo en asamblea desarrollada el último lunes. Bueno, por la intransigencia de la ministra no solucionar el pliego de reclamos, el día 29 de abril en la ciudad de Lima se ha llevado a cabo la Asamblea Nacional de Secretarios Generales. Existía una deuda de dos millones y medio y que ahorita ya la deuda está en 220 mil. Entonces queremos que nos explique, porque la comunidad lo exige, el hospital es de toda la comunidad, cuál es la situación actual del hospital, si sigue en crisis o ya pasó la crisis. El pliego de reclamos de los enfermeros técnicos y del Gremio Sindical General del Hospital Regional incluye exigirle a su director, Óscar Salirrosas González, los resultados de los primeros meses de su gestión. Si bien estos, según se les explicó, fueron positivos en comparación de su antecesor, nunca se les entregó documentación que corrobore lo afirmado. Que nos dé el informe económico del hospital, porque ya nos olvidamos que el hospital estaba en crisis, pero cómo está ahorita, queremos saberlo. Pero hasta ahora hay un retraso, nos ha ofrecido antes del día del trabajo y no lo hace, por eso invocamos que ya es tiempo que los trabajadores estamos pidiendo. Y es uno de los puntos también del pliego regional, porque es el pliego nacional y el pliego de reclamos regional. Entre las denuncias que la presente gestión deberá resolver, se encuentran la entrega de los uniformes al personal que no se hace efectiva desde 2011, pese a que fueron debidamente presupuestadas. En 2011 es que no nos dan uniformes, es lo que nosotros estamos reclamando. ¿A qué se debe? Si está en presupuesto, ¿por qué no nos dan? Cuentan, a nosotros nos da la institución porque está presupuestado para que nos den anualmente y no nos dan. ¿Y han pasado tres o cuatro años? Desde 2011 que no nos dan. Este sindicato aseguró que se sumará a la huelga, pero sin descuidar las áreas de emergencia del Hospital Regional de Trujillo.